Los que no están gozando ni van a gozar son los cubanos de la isla. Ayer la Mesa Redonda, tal y como dijimos aquí, empezaron a hacer el primer capítulo de la tortura psicológica. Ayer empezaron a contar el por qué se viene la opción cero, se viene la crisis. Claro, no es un periodo especial según el puesto a dedo. No, es una crisis coyuntural. Pero lo que no aclara es si la coyuntura puede tener artritis y puede ser que no camines nunca más. ¿Verdad? O necesites un andador o una silla de ruedas. No sabemos la coyuntura del puesto a dedo, cómo está, pero lo que sí sabemos es que lo que hemos venido diciendo hace meses atrás, está llegando, está pasando. Cuba no tiene dinero, Cuba no tiene infraestructura, Cuba no tiene una economía basada en absolutamente nada. Cuba lo único que tiene es deudas, lo único que tiene es la posibilidad de vivir como ha vivido hasta ahora, chupando de los demás países, robándole a los demás países, explotando a sus médicos y ganando dinero con eso. Bueno, pues ahora, tras las medidas, el apretar de las medidas de la ley Helbertron y de las restricciones y de todo lo que está implementando la administración Trump, ayer el puesto a dedo salió en la mesa redonda, hoy también van a salir, hoy sigue la cosa, hoy van a hablar de las medidas, pero ya yo te puedo adelantar. Ayer te adelanté la de las escuelas que me dijeron, vamos a ver si lo confirma el mamarracho este, me dijeron que las escuelas van a ser de lunes a miércoles, tres veces a la semana. Bueno, pues hoy tengo la seguridad y la confirmación que muchos centros de trabajo o la mayoría de los centros de trabajo van a abrir únicamente tres veces por semana y la gente va a trabajar según el lugar, según el horario, tres horas por día. Mira, dentro de las medidas para ahorrar electricidad y demás y demás y demás, el puesto a dedo y la alta cúpula castrista ha dicho también que las empresas pueden dejar que los trabajadores trabajen desde sus casas. Pero caballeros, pero caballeros, pero caballeros, pero, 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 pero vamos a ubicar esto, que es lo que me, pero que es lo que me está diciendo este pelotudo, como dirían los argentinos amigos míos. Pero, 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 pero señores, un país en crisis lo que tiene que hacer es duplicar la producción para salir de la crisis. Tú me entiendes. Y en Cuba, entonces, todo lo contrario. Estamos en crisis, que nadie trabaje, que nadie salga de su casa, que nadie produzca nada aquí. Vamos a ver qué es lo que nos cae del cielo. Canel, el puesto a dedo, dijo ayer descaradamente en la mesa redonda que, oye, todo va a estar garantizado hasta el domingo. Que él, ayer, ayer era miércoles. Y este hombre ha salido una inseguridad tremenda y dice, yo les puedo garantizar a ustedes que los apagones hay petróleo para aguantar hasta el domingo. El domingo dentro de cuatro días. Es como que te digan, viene un meteorito, en dos días te va a aplastar. ¿Qué es lo que va a hacer la gente en cuatro días? En cuatro días. En cuatro días, ¿qué va a hacer la gente? A ver, ¿dónde va a encontrar una pila para, una linterna? ¿Dónde va a encontrar una vela? Dicen que ya con el aviso de Canel, ya pusieron a derretir la estatua de Carilda Oliver y la de Sara. Iban a hacer con esas velas para venderle a la población. Caballero, pero esto es el circo de los hermanos Vázquez, donde se han revelado los elefantes. Vamos a ver en las propias palabras del puesto a dedo la manera en la que esperanzadoramente le habla a su pueblo, el pueblo que no lo eligió. Pónmelo, por favor. Hoy podemos decir que con las medidas que se han ordenado en el día de hoy por los ministerios, casi que podemos dar la seguridad con una probabilidad alta, que hasta el domingo estamos seguros. ¡Ay, para ahí! ¡Ay, no! Pero yo pensé... ¡Ay, no, mi vida! Pero oye, que eso ya esta noche se le va a dar duda a la gente. Porque fíjate cuántas, cuántas dudas tiene este hombre. Vuelvenlo a poner, Sandy, porque yo tengo que definir esto. ¿Cuándo se va a ir la luz, caballero? Porque podemos garantizar casi en un no sé cuánto por ciento, con una alta probabilidad, que hasta el domingo no pasa. Con las medidas, que mierda de medidas estás tomando, que es hasta el domingo. Pero es que además no tienes ni la certeza que hasta el domingo no se va a dar la luz. Ponme ahí a Carepapa, por favor. Hoy podemos decir que con las medidas que se han ordenado en el día de hoy por los ministerios, casi que podemos dar la seguridad con una probabilidad alta, que hasta el domingo estamos seguros que no vamos a producir esa probabilidad. Si se produce alguno es porque se nos complicó más algo. ¡Ah, bueno, para ahí! Está aclarado todo. Si se te fue la nueva noche, un error, un equivocado, una cosa que no estuvo contemplada en las probabilidades altas, ¿ok? ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo, por favor? Que la población no confunda. Hay veces que hay apagones y no tienen que ver con esta situación. Son probabilidades. Igual la población, yo quiero que tú sepas, Canel, cada vez que se va la luz, el grito unánime es, me cago en la madre de Canel. Tú lo sabes, Canel, que tu progenitora es la mujer más defecada cada vez que hay un apagón en Cuba. Mira, te recomendaría los papeles de CELPAC, pero ya no se anuncian con nosotros. Así que igual te lo recomiendo. ¡Machi! Oye, la primera dama, que yo sé que la alta cúpula castrista de que yo estoy anunciando el CELPAC están tiradas las ofertas. Cada vez que tú veas un dirigente de esto en la calle en Cuba, pregúntale si se limpia con CELPAC. Mira esto. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir viendo lo que dijo el puesto a dedo, por favor, porque esto es serio, el tema cubo es serio. Nosotros tenemos que lograr que todo el mundo sea sensible con la situación de la población. Oye esto, oye. Necesitamos que entre todos nosotros se multiplique la solidaridad esa que tenemos. Para ahí. Se te va la luz, se te va la luz, multiplica tu solidaridad. Corta la vela, que a lo mejor te toca un dedo de Sara González, cortala a la mitad y le das a tu vecino un mocho de vela. Solidaridad. Este hombre le pide solidaridad a la gente con la que hay que ser solidaria. Este hombre le pide solidaridad a una persona que no tiene planta eléctrica, que no tienen lámparas recargables, que no venden absolutamente nada para enfrentar estos momentos terribles. ¿Cómo se le puede pedir solidaridad a un pueblo? Tienes que solidarizarte tú con ellos. Renunciar, por ejemplo. Eso sería un buen acto de solidaridad con el pueblo. Llenarte de valor y públicamente decir yo como presidente de esta mierda digo que esto tiene que cambiar. Vaya sería la mejor solidaridad que puedes tener con tu pueblo. Pueblo, deja ver qué más dijo este señor. Pueblo, y por ejemplo en un aspecto concreto yo digo que todos los carros estatales deben parar en las paradas. Si están vacíos, recoger personas. Un déjà vu, a mí me ha dado un déjà vu, como se dice en francés. Cuando yo tenía como 12 años. ¿Te acuerdas que estaban los amarillos y estaba todo aquello y el periodo especial. Ahora quieren que vuelvan a parar. Canel, usted mismo dijo en este discurso que yendo de su casa a Palacio. Ponme esa parte Sandy. Sandy, deja a Giovanni y atiéndeme a mí. Escúchame a mí porque si no, no prestas atención. Búscame el video donde Canel dice que yendo de Palacio, de su casa a Palacio, vio las paradas llenas de gente. Por favor, búscame y vamos a ver si este hombre va a empezar en su merced de negro a recoger personas en la calle que necesiten moverse para ir a un hospital, que necesiten moverse para ir a algún lugar. Ve a ver, ve a ver qué dijo en otro momento. Cuando yo venía por la mañana de casa a Palacio, veía que las paradas tenían un determinado nivel de congestión superior al que hemos estado viviendo en todos estos meses, al que hemos estado viviendo. Cuando yo venía por la mañana de casa a Palacio, veía que las paradas tenían un determinado nivel de congestión superior al que hemos estado viviendo en todos estos meses, al que hemos estado viviendo, al que hemos estado viviendo. ¿Cuándo vamos a ver a Canel colgando en una puerta para afuera, a Machi, por una ventanilla? ¿Eh? ¿Tú te imaginas la primera dama colgada, agarrada, trepada en una bicicleta, agarrándose de un bus? ¿Cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuándo vamos a ver a Mariela Castro pasando este trabajo? ¿Cuándo vamos a ver a cualquiera de los dirigentes? Bueno, tú sabes que tengo una buena noticia para ti, Canel. Ya descubrimos, yo sé que ustedes no tienen tiempo de hacer eso. Y nosotros, nuestra producción se dio a la tarea de buscar a los 17 ladrones que se robaron los 2.5 millones de litros de petróleo. Y yo sé que como ustedes están tan complicados reprimiendo al pueblo, bueno, pues estoy seguro que te va a ayudar esto, para que tú veas que después no digas que yo no quiero ayudar, caballero, que yo no... Que no es que yo sea mala persona, es que a mí me gusta... Oye, la legalidad. Encontramos a los delincuentes. Aquí están los rostros de las 17 personas que se robaron el petróleo. Los conoce. Si alguien conoce a alguno de estos delincuentes, por favor, denúncielo a su jefe de sector. Sería muy bueno que cada ciudadano cubano pueda aportar en estos momentos de crisis una colaboración. Vaya, hágase chivato, gradúese de chivato y denuncie a cualquiera de estos. Cada vez que usted los vea en la calle, si usted los ve en algún lugar, porque están desaparecidos, nadie los ha visto. Deben estar... Es una banda. Yo le veo cara de una banda. Todos, todos tienen una... Esto es una mala salvatrucha. ¿Eh? Dicen que firman, que se hacen un tatuaje todo en una nalga de una hoja y un martillo. Al aso no se le ve. Pero se lo... Al aso se lo hicieron con tinta blanca. Una cosa... Oye, una cosa... Mira, aquí están. Viste que no es difícil, Canel, que la fiscalía en Cuba no te diga que es difícil encontrar los culpables. Ya los encontramos. Aquí te los damos. Te paso la información después por un fax.